que desde 1984 ha trabajado para contribuir con el desarrollo social de El Salvador a través de diferentes pilares. Uno de esos pilares es educación. Contamos con diferentes programas de becas. Actualmente está activo el programa de becas al talento, que es un programa que facilita becas universitarias a jóvenes con fuertes deseos de superación, con excelente rendimiento académico y limitados recursos económicos. Así que si ustedes conocen a algún joven que desea continuar con sus estudios superiores y que puede aplicar a esta oportunidad, los invitamos a que puedan buscar en nuestras redes sociales la información para poder postularse. En el área de salud somos fundadores y tenemos una participación activa en la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano, FUSAL, que es la organización aliada que ahora nos va a acompañar en esta masterclass y va a compartir todo su conocimiento con nosotros. Además, también en el área de salud apoyamos programas sociales de organizaciones de larga trayectoria. Y en el área de cultura tenemos nuestro programa cultural, el Teatro Luis Pome, que tiene una temporada activa de obras de teatro. En este momento tiene el Acto II, que finaliza este mes de noviembre. Así que si tienen la oportunidad y se dan una vuelta por el Centro Comercial Metro Centro, ahí está ubicado el Teatro Luis Poma. Y ustedes pueden ir y visitar el lobby, pueden ver alguna de las obras de teatro. Y así también pueden vivir un poco más acerca de los programas sociales de Fundación Poma. Y bueno, nuestra intención con todo este trabajo es poder contribuir a impulsar el progreso social en El Salvador. Y justamente para impulsar el progreso social y para mejorar el bienestar de las familias salvadoreñas, comenzamos a desarrollar estos espacios de masterclass, que son espacios que se ejecutan una vez al mes aproximadamente, con diferentes temas relacionados con los pilares que les acabo de comentar. En esta ocasión vamos a aprender un poco acerca de las claves de la lactancia materna y la alimentación complementaria. Hoy nos acompañan parte del equipo de la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano, FUSAL. Esta masterclass va a estar a cargo de Adriana Amay. Ella es técnico en estimulación temprana y va a dar la primera parte de la masterclass y luego vamos a quedar en manos de Grecia Almendariz. Ella es nutricionista y va a proseguir con el tema de la alimentación complementaria. Así que dejo con ustedes a Adriana para que pueda iniciar la sesión con el tema de lactancia materna. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Amaya. Vamos a hablar un poquito sobre las claves para lactancia materna. Así que me avisan si pueden ver mi presentación. Con un dedito arriba, por favor. Gracias. Vamos a hablar sobre las claves, cuatro claves principales sobre lactancia materna. Yo creo que es lo básico que debemos de saber para tener una lactancia materna exitosa. Primero, ¿qué es la lactancia materna? La lactancia materna es un tejido vivo, cambiante de consistencia líquida, secretada por las glándulas mamarias de la mujer y que lleva todos los nutrientes, requerimientos nutricionales y que adecúan un adecuado crecimiento y desarrollo del niño o la niña. Y también, ¿por qué se denomina exclusiva? La alimentación de lactantes a base principalmente de leche materna, sin incluir ningún otro alimento líquido hasta los seis meses. Yo he colocado cuatro claves para la lactancia materna, que espero que les puedan ayudar si están empezando al periodo de lactancia o si se les ha complicado un poquito o si están embarazadas y ya están previendo el futuro. El número uno, la primera clave es la información. La lactancia materna es el alimento ideal para tu bebé. La lactancia materna tiene todos los requerimientos que necesita el niño o la niña al momento desde que nace hasta que nosotros decidimos quitarle la lactancia. La composición de la leche trae agua, proteínas, minerales, carbohidratos, vitaminas y grasas. Esto nos hace que el bebé tenga todos los requerimientos nutricionales y nos ayuda a aumentar de peso. La lactancia materna es un tejido vivo. La composición de esta se adapta a las necesidades del lactante y varía de acuerdo a los requerimientos nutricionales, tanto de la edad como cuando ellos están enfermos o cuando les pasa algo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre los tipos de leche materna en la lactancia. Pasa por tres estadios la leche. Primero es el calostro. El calostro es la primera leche que sale de las glándulas mamarias. Esta se produce inmediatamente después del parto y es de color amarillo. A veces es un poquito espesa o en otras ocasiones es líquida, pero siempre de color amarillo. ¿Y por qué es de color amarillo? Porque viene rico de proteínas, minerales, anticuerpos y se considera la primera vacuna en los niños y las niñas. De ahí pasamos como por el tercer día o quinto día, tenemos la leche de transición. Esta leche es un poco más líquida porque lo que busca es saciar la necesidad o hidratar al bebé, pero también le sirve para aumentar de peso. Después pasamos a la leche madura y esta también tiene todos los nutrientes y esta leche madura es la que dura durante todo el periodo hasta que nosotros decidimos hacer un despete respetuoso en los niños. Si se fijan, a veces nosotros como mamás nos preocupamos porque decimos el primer día y solo me están saliendo gotitas. Entonces es bastante preocupante que cuando nosotros no observamos que nos está saliendo bastante cantidad de leche, podemos decir no estoy lactando bien o no estoy produciendo la leche necesaria que necesita mi bebé, pero nuestro cuerpo es tan maravilloso que va adaptándose al estómago de nuestro bebé. El primer día es del tamaño de una cereza, podemos decir que del tamaño de una monedita de centavo, así que el calostro, que es el que sale en los primeros días, como solo son gotitas, es lo necesario que él necesita para llenarse. Al tercer día, del tercero al quinto día, ya es del tamaño de una nuez que hacemos el cambio a la leche de transición. Ahí es más o menos a donde se ve la bajada de la leche que usualmente decimos y el estómago ya ha crecido un poquito más y por eso el cuerpo de la madre está produciendo más leche. Y así va con cada uno de los cambios que se le puedan ir produciendo en los niños. También hay cambios en una tan sola mamada. La leche es tan cambiante y es tan viva que cambia en una sola mamada. La leche inicial es pobre en grasa, pero rica en lactosa y la primera leche que sale es la que hidrata a nuestro bebé. Ya después, al finalizar la mamada, viene un poquito más espesa. Esa es la grasita que nos va a hacer aumentar de peso. Por eso decimos que hay que tener una mamada efectiva. Se recomienda que dure aproximadamente 20 minutos. Ese tiempo nos sirve para poder sacar toda el agua que va a necesitar el bebé para hidratarse, pero también va a sacar toda la grasita, todos los minerales y todas las vitaminas que necesita el bebé para estar completamente nutrido y aumentar de peso. Aquí podemos ver un video en el cual vemos cómo la leche se asemeja a la sangre. Entonces, ven cómo se mueve y al finalizar vemos la fórmula. La fórmula no tiene ningún movimiento. La composición de la leche materna como un tejido vivo y cambiante, en cambio, la fórmula han pasado muchísimos años y no han logrado asimilar la consistencia de la leche materna y todos los beneficios que tiene. Vamos a hablar un poquito sobre el proceso de producción de la lactancia materna. Lo que necesita nuestro bebé o lo que necesitamos nosotros para producir leche, primero es un estímulo que va a ser la succión de nuestro bebé. Ese estímulo se va directamente al hipotálamo y el hipotálamo da una orden a las glándulas pituitarias que es ahí donde se almacenan la mayoría de las hormonas y esta libera dos hormonas, que es la prolactina y la oxitocina. La prolactina es la estimulante de la producción de la leche y la oxitocina, que también es la hormona de la felicidad, es la encargada de la salida de la leche. Si ustedes ya son mamás, se han fijado o han dado pecho, de que no solamente sale del pecho donde está haciendo el estímulo el bebé, sino que también segrega del otro pecho. Es por esta hormona. Y al final llega al bebé para ser alimentado. A mayor succión, perdón, a mayor estímulo, mayor producción de la leche vamos a tener. Eso quiere decir que entre más nos pongamos a nuestro bebé, a que nos estimule, a que mame, más leche vamos a ir produciendo. Porque nuestro cerebro va a decir, este bebé necesita más leche, así que necesito producir más. También hemos escuchado de que hay que dar pecho a libre demanda. El dar pecho a libre demanda quiere decir que el alimento del bebé tiene que estar cuando él no lo necesite. Y esto se basa en el pensamiento que el bebé es el único que sabe cuándo queda satisfecho y él es el que sabe cuándo debe parar. Muchas veces decimos, ay, pero el bebé solamente va a querer pasar en nuestro pecho, ¿verdad? Sí, pero muchas veces lo hace por estar cerca de nosotros. No porque se esté alimentando, sino que es porque quiere sentir nuestro calor. Él ha salido de donde estaba seguro, que era el vientre de la mamá. Ahí no había ropa, ahí no tenía que combatir contra el frío, contra el calor. Y por eso es de que muchas veces podemos ver que los niños están continuamente queriendo el pecho. Pero no es que estén llenándose en ese momento, sino que solamente la necesidad de apego que tienen por pasar más tiempo con la madre. Vamos a hablar de dos cosas muy importantes y lo esencial que debemos tener para tener una lactancia citosa. Primero es la postura. Hay diferentes posturas que podemos optar para darle pecho a nuestro bebé. Podemos darle acostado, sentado, pero hay que tener una buena técnica porque esta nos permite que el bebé pueda tener un buen agarre. Y el buen agarre nos permite que podamos producir la leche adecuada para él. Entonces, podemos ver que en la segunda toma, en la segunda imagen que ustedes ven en la pantalla, está la mamá deteniendo la cabecita del bebé y la otra mano la lleva desde la espalda hasta las nalguitas, ¿verdad? Y está teniendo el contacto pancita con pancita. Esa es la postura adecuada para poder dar pecho, ya que ahí el bebé está en contacto directo con el pecho y nos está moviendo y va a tener un buen agarre. También otra de las cosas muy importantes que nosotros cuando estamos dando de lactar debemos tener es que la mamá también tiene que estar cómoda. Muchas veces nos preocupamos que el bebé esté cómodo, cómo lo ponemos, cómo lo sentamos, cómo lo agarramos, pero también nosotros como mamás tenemos que estar cómodas al momento de dar pecho porque vamos a pasar bastantes horas al día amamantando y después se nos vuelve súper tedioso estar dando pecho porque nos duele la espalda, sentimos que nos duele el hombro, sentimos diferentes problemas y eso hace de que a veces podamos desistir de dar pecho. También se sugiere tener como todo cerca, todo a la mano, si vamos a necesitar una toallita, si vamos a utilizar las almohadas para lactancia, si vamos a utilizar una almohada, tenerlo cerca para no estarnos moviendo ya al momento que ya estemos cómodas. Como podemos ver en la tercera imagen, esta mamá está completamente cómoda, ¿verdad? Y así nos tenemos que sentir nosotros al momento de dar pecho. Ahora vamos a hablar del agarre. ¿Qué signos nos indican que en el bebé hay un buen agarre? El mentón debe de estar colocado en el pecho del bebé. La boca tiene que estar bien abierta y abarcar parte de la areola. Los labios están hacia afuera, o sea que tienen que estar evertidos. Las mejillas están redondas, no hundidas cuando succionan. Eso quiere decir que no se tiene que escuchar el sonido de... Porque si escuchamos ese sonido, es que el bebé no tiene un buen agarre y lo que va a pasar es que nos va a doler al momento de dar el pecho. Aquí podemos ver. Primero podemos ofrecer el pecho y podemos hacer el estímulo desde tocar la nariz hacia abajo, el bebé va a abrir la boca y cuando él abre la boca introducimos el pecho. Ya que el pecho se va a introducir, si ustedes se fijan en estas imágenes, el pecho se está adecuando exactamente a la forma de la boca del bebé, lo que no pasa con los biberones. Los biberones es algo duro que no se puede moldear, en cambio el pecho sí. Y si ustedes ven en la última imagen, podemos ver de que los labios del bebé están hacia afuera, vertidos, la lengua está hacia abajo y está tomando la mayor cantidad del pezón. Me van a decir, algunas mujeres tienen un pezón más grande que otras. No es necesario que lo agarren todo, ¿verdad? Sino que agarren una buena parte. Nosotros decimos que agarren la mayor parte del areola porque no solo tienen que tocar el pezón, porque si solamente lo agarran del pezón nos va a producir mucho dolor. Vamos a hablar un poquito también sobre los beneficios para el bebé. Primero, brinda todos los nutrientes necesarios para todas las etapas del desarrollo y el crecimiento. Y esto va desde que nace hasta la OMS, recomienda los dos años, pero si ustedes quieren continuar con la lactanza, lo pueden hacer por el tiempo que ustedes requieran, ¿verdad? Fortalece, reduce la mortalidad infantil por enfermedades gastrointestinales y respiratorias. El intestino del bebé no trae ninguna bacteria. Entonces, cuando la madre le da pecho, todas las bacterias buenas que vienen en la lactancia pasan al intestino del bebé y eso hace que no se enfermen de diarrea o también que no les dé tan seguido gripe. Contiene anticuerpos que fortalece el sistema inmune, que es lo que les decía, que pasa toda la información prácticamente de la madre, disminuye la mortalidad por enfermedades crónicas en el adulto. Hay varios estudios que han demostrado que cuando se tiene una lactancia exclusiva, cuando ya estamos adultos, nos ayuda a disminuir el problema cardíacos y problemas con la glucosa, ya que la lactancia no contiene ningún azúcar agregado. Representa menores tasas de obesidad y desnutrición, ya que la lactancia tiene todos los requerimientos que va a necesitar su bebé en específico. El cuerpo se adapta a la necesidad de su bebé. Por eso es importante, tal vez tenemos una prima o una hermana que tiene al niño en la misma edad y yo le voy a dar pecho a tu bebé. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo de la madre se adapta a las necesidades de nutrición de su bebé en específico. Mejora el desarrollo cognitivo. También hay varios estudios que ayudan cuando ya estamos grandes a mejorar todo el desarrollo cognitivo y también previene la aparición de caries y promueve el desarrollo maxilar. Ya que voy a hablar un poquito de las pachas. Las pachas, como les mencionaba anteriormente, no son moldeables, sino de que es algo duro y también como tienen un hoyito y a veces cuando van creciendo nosotros decimos hay que abrirle más grande el hoyito para que le salga más y se termine la pacha más rápido, ¿verdad? Pero no, porque nosotros necesitamos hacer ese movimiento de ordeñar y eso hace que se desarrolle toda la mandíbula y todos los dientes. Además de prevenir la aparición de caries que es porque la leche no tiene ningún azúcar ni ningún otro químico agregado. Ahora vamos a ver un poquito sobre los beneficios de la madre. Reduce el sangrado postparto ya que el hecho de estar dando lactancia hace que el cuerpo empiece a disminuir el tamaño del útero y también por eso reduce el sangrado. Ayuda a recuperar el tamaño y la posición del útero. Propicia la remineralización ósea después del parto. Esto favorece a la pérdida del peso ganado durante la gestación. Dar pecho de forma exclusiva es como que nosotros corriéramos. A veces nos ponemos a nuestro bebé y estamos sudando y sudando y a veces no hay calor. Entonces esto consume tantas calorías que nos ayuda a una pérdida fácil del peso ganado en el embarazo. También disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de ovario y cáncer de mama. Hay estudios que demuestran que lo reduce en un 20%. No presenta gastos económicos para la familia y disminuye la contaminación ambiental. El hecho de comprar fórmula es bastante cara. A veces hay fórmulas especializadas y llegan a costar más de 30 dólares cuando son confort o cuando son sin lactosa. Entonces es un gasto que se hace semanal prácticamente. Entonces dar pecho nos ayuda a disminuir eso. También lo de la contaminación, ya que no utilizamos pachas, que son plásticos, no hay una empresa que la fabrique y que consuma agua, electricidad, o todo lo que necesita para hacer la fórmula porque viene directamente del pecho y reduce la depresión postparto. ¿Se acuerdan que ahora estábamos hablando de la oxitocina, que es la hormona de la felicidad? Entonces también esta hormona, cuando nosotros estamos dando pecho, nos ayuda a que no tengamos o reducir la probabilidad que nos dé depresión postparto. Para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva durante los seis meses, la OMS y la UNICEF recomiendan que la lactancia se inicia a la primera hora de vida. El piel con piel, el crear el vínculo, hace que la leche fluya con mayor facilidad y podamos tener una lactancia exitosa. Que él o la lactante solo reciba leche materna sin ningún otro alimento, ni bebida, ni siquiera agua. El agua no tiene ninguna caloría y esto hace de que no gane peso. Y lo que estamos haciendo es que le quita el espacio al estómago del bebé de tomar esa leche que él necesita para aumentar de peso y tener todas las vitaminas. Que la lactancia se haga a demanda, ya lo habíamos hablado, que es el bebé el que tiene el control de cuánto y la cantidad que él necesita para llenarse y que no se utilicen biberones o chupetes por lo que ya les mencionaba de que el bebé solo espera que caiga en la boca, ¿verdad? Y en cambio con el pecho él tiene que hacer el trabajo. El segundo es el apoyo. Es importante al momento de amamantar tener el apoyo o el acompañamiento de nuestra familia. El amamantar requiere demasiado tiempo y podemos tener una red de acompañamiento que pueden ser tanto nuestra familia o los grupos de apoyo o grupos de apoyo que podemos buscar. Ahora hay muchos en redes sociales y también hay muchos ahora en las unidades de salud nos podemos acercar y podemos sacar todas las dudas o todas las preocupaciones que tenemos. Y la lactancia es un compromiso de todos. Como vemos ahí en el video la mamá se debería de encargar solamente del bebé, ¿verdad? Y toda la demás familia poder ayudar en todo lo demás. porque a veces la mamá está preocupada en que hay que lavar los platos, hay que hacer cena, hay que lavar la ropa y en cambio cuando toda la familia participa ella se va a centrar en la alimentación del bebé. El tercero es liberarse de los mitos. Esto es muy importante ya que en nuestra sociedad o en nuestra cultura tenemos un montón de mitos y lo que hacemos primero es preguntarle a la vecina o preguntarle a la abuelita que cómo lo hacían ellas. Pero por eso es importante que vayamos liberándonos de algunos mitos que creemos que son verdad. Vamos a hablar un poquito del calostro. Muchas personas creen que el color amarillo del calostro es porque se ha echado a perder o porque ha permanecido demasiado tiempo en el pecho de la mamá y ya no sirve. Esto es totalmente mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el color amarillo es porque hay muchas vitaminas, muchos nutrientes y hay betacarotenos que estos actúan como la vacuna inicial del bebé. Otro de los mitos es que las fórmulas infantiles son equivalentes. No los voy a decir todo por el tiempo pero esta presentación se les va a compartir y ustedes pueden ir viendo ahí los mitos que tienen. Igual, si ustedes tienen alguna pregunta de algún mito la pueden colocar y al finalizar nosotros les vamos a dar las respuestas. Las fórmulas infantiles son equivalentes a la leche de la mamá. Totalmente mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como vimos en el video anterior la leche es un tejido vivo, es cambiante y va cambiando la necesidad de nuestro hijo. Por ejemplo, si nuestro bebé está enfermo, de enfermo de diarrea, nuestra leche cambia, muta en la mamá y dice, él necesita más líquidos, así que voy a dejar un poquito atrás las grasas y voy a sacar más líquidos para que ellos se hidraten. Hay que dejar pasar bastante tiempo entre tomas y para que se produzca más leche. Es completamente falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lactancia materna va a estar al momento que el bebé lo necesita, solo necesita el estímulo, como ya lo habíamos hablado. Las mujeres de pecho pequeño no pueden amamantar, totalmente falso. Hay mujeres que tienen pecho pequeño que son más lecheras que las que tienen pechos grandes. Los pechos solamente es la forma donde se va acumulando la grasita de esta mujer y hay las que tienen pechos grandes es porque ahí se acumula un poco más la grasa. ¿Es normal que el pezón duela o que las glándulas mamarias duelan? Totalmente es falso. Para tener una lactancia exitosa, lo primero que tenemos que saber es de que no tiene que doler, tiene que ser indolora desde el primer momento y si duele es de revisarnos si está la postura mal o el agarre mal, como lo mencionamos anteriormente. Si la madre se encuentra tomando medicamentos, no puede amamantar. Muchas veces nosotros nos quedamos con la duda de que será cierto que puedo darle esto cuando nos prescribe un médico algún medicamento. Entonces, podemos ir viendo, podemos primero preguntar siempre al personal de salud y dos, existe esta página que podríamos consultar si todavía tenemos algún miedito de este medicamento que nos prescribe un médico. Y estos son como unos mitos bien extremos que yo he escuchado en la comunidad que dice que después del año la leche se vuelve agua, que no le aporta ninguna caloría, ninguna vitamina a nuestro bebé. Es totalmente falso. ¿Por qué? Porque ya también hay un estudio que demuestra que después del año está como ya es menos las tomas que hace el bebé se hace un poquito con más grasa. La madre no puede comer al momento que se le está dando pecho porque puede pasar desde la garganta hasta los pechos el alimento. Tenía varias mamás que me hacían esa consulta porque decían yo como yo bueno perdón come toda mi familia después le tengo que dar pecho a mi hijo y después allá helado como yo ¿verdad? Entonces es mentira no pasa del alimento que nosotros estamos comiendo no pasa inmediatamente al pecho ¿verdad? Y creo que el más extremo de los extremos que yo he escuchado es que hay que comerse tres chimbolitos vivos usualmente estos lo dicen en la zona de playa para que baje la leche ¿por qué? Porque el aleteo de la colita del chimbolo hace que le baje la leche totalmente falso ¿verdad? Así que no se vayan a ir a comer los tres chimbolitos Y el último es la confianza Yo creo que la información y la confianza son los más importantes para tener una lactancia exitosa ya que si nosotros tenemos la información adecuada y de confianza y tenemos la confianza en nosotros mismos que lo vamos a poder realizar vamos a tener una lactancia exitosa por todo el tiempo que nosotros queramos dar de lactar A veces nos cuesta creer en lo que no vemos y por eso nos ponemos muy nerviosas no sabemos cuánto succión o cuánta leche está tomando nuestro bebé directamente del pecho pero para que ya tengamos confianza yo traigo como idea que ustedes pueden ir viendo para que vean que su bebé está tomando la leche necesaria de su pecho primero la orina tiene que estar por lo menos sacando entre 6 a 10 pamper al día húmedo y la orina tiene que ser amarillita transparentosa el pupú los que ya han tenido bebé pueden ver que el primer pupú es color negro que es a causa del meconio entonces este tiene que ir cambiando la primera semana y se tiene que volver de color amarillo mostaza si esto no ha pasado tenemos que consultar otra de las cosas que podemos ver para que nos sentamos seguras de que nuestro bebé está tomando la leche necesaria es el peso que le está subiendo adecuadamente de peso en cada uno de los controles así que si ustedes tienen ven estos tres aspectos en su bebé eso quiere decir de que la leche que ustedes están produciendo es la cantidad y la calidad adecuada y por último si todavía no te sientes segura con la información que ya tienes puedes buscar ayuda como les decía en redes sociales hay muchas páginas que prestan mucha ayuda para el momento de lactar y también se pueden acercar a sus médicos de confianza o al personal de salud de confianza o ahora en las unidades de salud que hay bastantes asesores de lactancia les voy a eso sería toda mi presentación ahora les paso con mi compañera Grecia Almentaris que va a hablar un poquito sobre alimentación complementaria Hola buenas tardes yo les voy a hablar un poco sobre alimentación complementaria igual si pueden ver mi presentación les pido que puedan reaccionar con el dedito arriba bueno un paso primero vamos a hablar sobre el concepto de qué es la alimentación complementaria tenemos dos conceptos que uno nos lo da la Organización Mundial de la Salud la OMS y dice que la alimentación complementaria son todo aquel alimento líquido o sólido diferente a la leche materna que se introduce en la dieta del niño incluyendo las fórmulas infantiles la OMS incluye las fórmulas infantiles dentro de la alimentación complementaria porque le da énfasis a que se pueda practicar la lactancia materna de manera exclusiva durante los primeros meses por todos los beneficios que anteriormente ya nos mencionaba Adriana después de este concepto salió el concepto de la Academia Americana de Pediatría de la Sociedad Europea de Gastroenterología Hepatología y Nutrición Pediátrica que dice que la introducción de otros alimentos y líquidos diferentes a la leche materna y a las fórmulas lácteas infantiles con el fin de llenar brechas de energía y nutrientes que no son capaces de proporcionar por la lactancia materna entonces más adelante vamos a ver de qué nos hablan esas brechas de energía y cuáles son la importancia de los nutrientes que son brindados a través de la alimentación complementaria anteriormente también se tenía el término de ablactación ese término no es aceptado por la Real Academia de la lengua española porque el significado de la palabra es dejar de lactar o el desete entonces no se puede compartir con la alimentación complementaria porque usualmente no se deja de lactar en los seis meses sino que simplemente se empiezan a introducir alimentos sólidos diferentes a la leche o diferentes también a fórmulas infantiles en el caso de los niños que no están siendo alimentados a través de la leche materna para la alimentación complementaria se deben tener en cuenta diferentes factores que estos se ven involucrados en el éxito de que además de que la lactancia materna sea exitosa también la introducción de alimentos sea de manera exitosa el primero de ellos es la edad la edad de los niños para poder iniciar la alimentación complementaria debe ser según la OMS entre los cuatro y los seis meses pero se recomienda que pueda ser a partir de los seis meses por otros factores que vamos a ver diferentes a la edad por ejemplo el medio socioeconómico y cultural este factor es más que todo por ejemplo cuando las mamás o los padres se incorporan al trabajo pues ahí puede ir diferente la parte de la alimentación el medio sociocultural en que nosotros estamos pues puede ser que dentro de la misma casa pues algunas personas tengan una idea diferente de cuándo empezar con la alimentación complementaria y todos esos factores pueden inferir en el momento en que se inicia con esta misma otra es la incapacidad de la leche materna y fórmulas infantiles de asegurar un aporte energético y adecuado de nutrientes que estos otros factores los vamos a ir viendo detalladamente a continuación igual que las habilidades motoras adquiridas la capacidad de digestión y absorción vamos a hablar sobre algunos riesgos de la introducción temprana o tardía de la alimentación complementaria la si lo hacemos demasiado temprano antes de los cuatro meses hay una gran posibilidad de que el niño tenga un atragantamiento porque él todavía tiene reflejos que no le permiten estar listo para poder deglutir los alimentos también no da mayor riesgo de obesidad puede haber daño renal ya que ese órgano todavía no está preparado para que lleguen diferentes solutos a la parte del riñón para que se puedan también pasar por ahí no se garantiza también que haya una madurez inmunológica eso es si se hace antes de tiempo ¿qué pasa si se hace después de los siete meses? por ejemplo pueden haber carencias nutricionales niños que tengan bajo peso aumento de o diferentes carencias nutricionales específicas como por ejemplo anemia aumento de riesgo de alergias o intolerancias alimentarias peor aceptación de las texturas y sabores entre más nos tardemos en poder empezar con diferentes texturas y sabores menos el niño va a poder aceptar esas diferentes condiciones y también hay una mayor posibilidad de trastornos de dilución ¿por qué entonces hay que iniciar con la alimentación complementaria a los seis meses? hablábamos específicamente de esta edad aunque la OMS nos dice que se puede también desde los cuatro meses pero a los seis meses nosotros nos aseguramos que el niño ha tenido una lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses la lactancia materna exclusiva puede asegurar que el niño tenga todo el aporte de nutrientes y energía necesario para esa edad y a partir de los seis meses como podemos ver en el siguiente gráfico ya el niño no tiene un aporte adecuado de energía y nutrientes y entonces ya es donde tenemos que empezar a introducir los alimentos semisólidos en el gráfico podemos ver que desde que el niño nace hasta que el niño cumple seis meses las barritas están completamente en color azul y a partir de los seis meses hasta los dos años de vida esas barritas de color azul van disminuyendo y aparece en la barrita verde esa es la cantidad o el aporte que tiene que ser de energía a través ya de los alimentos y igual en el gráfico se puede ver que se va gradualmente aumentando y el azul va disminuyendo y eso es porque a medida el niño va creciendo necesita más alimentos y menos leche otro de los factores para poder iniciar la alimentación complementaria es el desarrollo neurológico que pueda tener nuestro bebé y ese va por las diferentes etapas de los cero a los tres meses podemos ver que el niño tiene diferentes reflejos que son reflejos con los que el niño nace y eso le permite estar adecuado a la leche materna o una fórmula ya a partir de los cuatro a los siete meses esto va a diferir de cada niño pero lo regular es que ellos puedan tener un control cefálico adecuado aumenta la fuerza de succión los movimientos laterales de la mandíbula desaparece el reflejo de procesión también aparece la dilución voluntaria y ya también los niños empiezan a llevar los objetos a la boca con las manos entonces ese es el momento apropiado hablábamos de seis meses para poder introducir alimentos semisólidos hablamos de purés o papilla y a partir ya de los ocho a los doce meses también estos mismos hitos en la parte del desarrollo pues van mejorando y también aparece el buen control muscular los niños pueden también chupar la cuchara con los labios aparecen movimientos laterales con la lengua empujan la comida hacia los lados toman alimentos con las manos se llevan objetos también a la boca y esto va mejorando a medida que van creciendo y aparecen también los movimientos rotatorios rotatorios masticatorios y eso nos da la pauta para que podamos introducir alimentos picados o desmenuzados entonces de manera de resumen estos son algunos de los factores para iniciar alimentación complementaria en cuanto al desarrollo y en este video nosotros podemos ver al niño con esos factores por ejemplo la parte del sentado y la parte también del reflejo de extrusión que vemos que el niño pues saca la lengua de ahí factores gastrointestinales que contribuyen a la alimentación complementaria el estómago es parte de los protagonistas principales de la nutrición del niño y eso tiene que tener una cierta maduración que sea que contribuya a la nutrición del niño porque por la parte exterior ya el niño nos aseguramos de que ya tiene como la maduración neurológica necesaria y ya el desarrollo está adecuado para poder iniciar la alimentación complementaria pero por dentro también los órganos del niño tienen que estar listos para poder absorber esos nutrientes digerir absorber los nutrientes y que eso favorezca al crecimiento y al aumento de peso de los niños porque vimos también que ellos necesitan un mayor aporte de energía y que ese aporte de energía ya no puede ser cubierto por la lactancia materna entonces ¿cuáles son esos cambios que hay en la parte gastrointestinal a partir de esa edad? el principal o el primero es que aumenta gradualmente la capacidad gástrica así como veíamos en la parte desde que el niño nace como el estómago va cambiando de tamaño a partir de los seis meses y a medida el niño sigue creciendo ese el estomaguito también va creciendo con él y si el estómago crece el volumen que se puede mantener también tiene que aumentar entonces si ya aumentó la capacidad gástrica pues ya el niño también ya puede ingerir diferentes alimentos la motilidad intestinal también tiene una maduración adecuada y esto a lo que nos sobrece es al vaciamiento gástrico ¿verdad? porque ya los alimentos semisólidos ya tardan un poco más en ser digeridos y tienen que pasar con mayor velocidad a través de todo el tracto gastrointestinal a diferencia de la leche que pues es un poco más fácil poder ser digerida pero ya los niños a esa edad pues ya tienen la maduración necesaria gástrica para poder hacerlo también aumenta la producción de ciertas sustancias como el ácido clorhídrico la secreción de la bilis sales biliares y enzimas pancreáticas que eso lo que nos van a ayudar es a que se pueda digerir cierto grupo de alimentos como por ejemplo la grasa además de los factores gastrointestinales también está la importancia de la función renal la función renal o la maduración renal también radica en la capacidad que tiene el lactante para poder depurar los solutos presentes en los nuevos líquidos o en los nuevos alimentos que están en la dieta a los 6 meses el riñón del niño alcanza cerca del 75 al 80% de la función del adulto esto que nos quiere decir ya los riñones del niño también están listos para poder participar dentro de la absorción de ciertos nutrientes y esto específicamente es en la parte de las proteínas por eso no nos tiene que dar miedo poder introducir las proteínas animales en la dieta de los niños porque ya sus riñones están listos para poder digerir y ahora tenemos un mito que es bastante controversial verdad que dice el primer alimento del bebé tiene que ser cereal no sé qué piensan ustedes acerca de este mito que si es cierto que el primer alimento del bebé tiene que ser cereal o tiene que ser otro alimento bueno alguien nos había levantado la mano Berti si mal no recuerdo había levantado la mano si buenas tardes mucho gusto hola buenas tardes con respecto ahí verdad la duda del mito fíjese que en mi caso mi bebé ya tiene 10 meses y yo le comencé a dar alimentos a él a partir ya de los 7 meses y sinceramente el primer alimento que yo le di a él fue la la papilla frijoles licuados y ya pues así sucesivamente fui añadiendole las frutas como el brócoli sopita y todo eso pues no sabía y no sé si existe ese mito gracias bueno ahora vamos a hablar un poco más acerca de eso precisamente vamos a hablar un poco más acerca de eso precisamente y es que no existe un orden para poder iniciar con la introducción de ciertos alimentos en general no hay como un esquema en el que donde empiecen como con los cereales después con las con las frutas con los frijolitos verdad pero sí algo muy importante que nos mencionaban es que fue gradualmente incluyendo nuevos alimentos entonces ahí está perdón como les decía así como es aquí de los 6 a los 7 meses purés o papillas y para eso se pueden utilizar alimentos como cereales carne, verduras y frutas y también inicia el consumo de agua cuando lo tenemos que dejar de lado porque es algo que veíamos que no se podía hacer anteriormente o no se debía hacer durante la parte de la lactancia materna de los 7 a los 8 meses pues esa textura cambia purificados finos o alimentos machacados solamente con el tenedor se pueden ir machacando y ahí se empiezan a agregar las legumbres como los frijoles por ejemplo también la frecuencia va aumentando a medida el niño va creciendo puede ser que al principio el niño solamente ingiera de 2 a 3 veces al día y ya después esa vez va la frecuencia con la que se alimenta durante el día va aumentando de los 8 a los 12 meses empiezan con los picados finos y los trocitos si nosotros nos quedamos a partir de los 8 meses siempre con puré y no vamos aumentando la textura eso también puede inferir en el bebé en la parte nutricional ¿verdad? porque ya el niño necesita diferentes alimentos y aquí se puede agregar también la leche derivados de la leche perdón la leche todavía no el huevo y algunos tipos de pescado a los 12 meses ya el niño tiene que estar incorporado totalmente a la dieta familiar nada más que vamos a ajustar los trocitos ¿verdad? que le vamos a dar y también la cantidad también a esta edad se sugiere agregar frutas cítricas leche entera y ciertos embutidos pescados o mariscos pero con este tipo de alimentos pues últimamente la evidencia sugiere que no se debe retrasar estos alimentos por ser alergénicos pero aún no se ha llegado a un consenso de todos estos estudios que nos digan si es necesario o no retrasar ese tipo de alimentos lo que nosotros podemos sugerir es que si en su familia hay como una historia de que sean alérgicos a ciertos alimentos pues esos alimentos se puedan retrasar de igual manera en la introducción de alimentos del niño la siguiente es que también se recomienda iniciar con la introducción de un alimento nuevo cada dos o tres días en caso que el niño no lo acepte se debe de intentar nuevamente en el periodo de siete días después y se recomienda también hacer por lo menos cinco intentos esto que nos quiere decir nos quiere decir de que cada vez que yo le dé desde el primer día que comience a darle alimentos al bebé desde el día uno que el niño ya cumplió los seis meses voy a iniciar con un alimento nuevo este alimento lo voy a probar por lo menos de dos a tres días y si yo noto que el niño lo rechaza completamente pues me voy a esperar a volver a intentarlo nuevamente pero si yo noto que el niño le hizo daño al alimento le dio diarrea le dio vómito le aparecieron marquitas o ronchitas en la piel pues ahí puedo estar identificando alguna alergia o alguna intolerancia a esos alimentos por eso es que también tenemos que tener cuidado con el tipo de alimentos que iniciamos cuando ya el niño tiene los seis meses los gustos de los niños también pueden cambiar eso quiere decir que si yo a los seis meses introduje la papa por ejemplo y el niño la aceptó bien y se comió toda la papilla y le gustó bastante pero a los días o al mes el siguiente el niño ya no la quiere comer pues el niño pues va cambiando y podemos intentar nuevamente cuando el niño esté un poquito más grande con una presentación diferente cuando ya hablamos de trocitos ya hablamos de que el niño ya se incorpora a la dieta familiar ¿verdad? no quiere decir que como no le gustó a los seis meses nunca más le va a gustar sino que los niños pues van cambiando de ahí también vamos a hablar de un término que es el BLW o alimentación complementaria dirigida por el bebé el baby let ween esta es una nueva forma de alimentación en la que el niño agarra los alimentos con sus manos y desde los seis meses la textura con la que se inicia son trocitos y ya el niño pues él voluntariamente pues empieza a comer los primeros días de que el niño está con este tipo de alimentación tal vez lo que va a hacer es nada más pues tener como una interacción con la comida va a estar tocando la va a aventar se la va a poner en la cara en la cabeza en el cuerpo pero eso es completamente en este tipo de alimentación normal ¿verdad? que este es diferente del método tradicional porque en el método tradicional es la mamá que lleva las papillas a la boca del bebé con una cuchara ¿verdad? y el niño casi no tiene ninguna interacción con el alimento en esta el niño sin que la mamá le esté dando él agarra los alimentos y se los lleva directamente a la boca pero antes de empezar este método o antes de empezar a darle de comer al niño en este momento tenemos que fijarnos en que el niño no tenga sueño tiene también tiene que dejar que el niño explore con la comida así como le decía que tiene que él tener su interacción que también él coma a su propio ritmo para que nosotros podamos identificar el hambre y la suciedad del niño ya que él sí la conoce pero nosotros no podemos ingerir en que él consuma más o menos comida de la que él decide comer también el desarrollo de la función motora de la boca ocurre progresivamente entre los 6 y los 9 meses a medida el bebé va practicando de ahí cómo se pone en práctica lo primero es que el bebé se sienta en la mesa con la familia con las comidas y se le ofrece también la misma cantidad de comida esa comida tiene que ser comida sana no podemos darle este otro tipo de alimentos el bebé también intenta comer por sí solo el bebé intenta comer por sí solo y no tiene como menos interacción con la comida sino que él trata de tocar entonces en ese momento nosotros no podemos detenerlo o hacer que el niño no toque la comida porque la está aventando como les estaba hablando la alimentación complementaria dirigida por el bebé también tiene beneficios que es que el niño pues tenga mayor interacción con la comida y por eso mismo el niño pues acepta de mejor manera los alimentos pero también tiene algunos riesgos y es por eso que este tipo de alimentación debe ser vigilada estrictamente por la madre o por el cuidador del niño que le esté dando de comer en el momento porque puede haber atragantamiento o asfixia también los alimentos no pueden ser degustados en cualquier tipo de presentación ya porque el niño lo va a agarrar con su mano él lo puede lo puedo dar en cualquier tipo de presentación sino que existen cortes específicos y preparaciones y cocciones específicas de cada alimento para que el niño se lo pueda llevar a la boca y lo pueda ingerir sin ningún problema este método aparte de que tiene mayor riesgo de asfixia también se demostró en diferentes estudios que tenía riesgo de mayor porcentaje de niños con anemia niños que estaban alimentados con este tipo de introducción de alimentos y también mayor déficit en su estado nutricional es decir niños con un estado nutricional desfavorable o era más notable la presencia de la desnutrición por ello también se creó o este programa evolucionó a un método BLIS que este método es igual que la parte del método de BLW pero la diferencia es que directamente se ingieren con el con el mayor este alimentos ricos en hierro y alimentos energéticamente bastante densos con mayor energía por ejemplo con mayor carga de con mayor carga de alimentos energéticos o calóricos en este cuadro podemos ver este los diferentes los diferentes métodos de introducción de alimentos está el método tradicional el BLW y el método BLIS en el método tradicional hablábamos de que este comienza gradualmente y con puré y aumenta la consistencia y las cantidades del niño en este método es el padre el cuidador o la madre el que va directamente dándole los alimentos al niño con una cuchara y el niño no tiene ninguna interacción en el método BLW este enfoque fomenta la autoalimentación del niño fomenta también la autonomía y la parte también del desarrollo sucomotor la mayor parte de los alimentos se tienen que ofrecer en trozos y menos del 10% puede ser ofrecido en puré para aquellos alimentos que no pueden ser ofrecidos de una diferente manera hay algunos mitos y algunas recomendaciones sobre la alimentación complementaria voy a mencionar algunos a los niños se les puede dar probaditas de alimentos desde que ellos se empiezan a saborear algunas mamás o si está la mamá de la mamá del niño las abuelitas tenemos este mito desde que el niño se empieza a fijar que ya los adultos están comiendo pues quiere también comer porque se empieza a saborear pero ya hablamos que el niño tiene que tener cierta edad y no solo cierta edad sino que cierta maduración de la parte del desarrollo y la parte gastrointestinal y renal para que el niño pueda empezar a comer entonces este mito es totalmente falso también el gusto por diferentes alimentos ya sea lo dulce lo salado lo ácido lo amargo se forja desde temprano quiere decir que yo al niño no le voy a dar alimentos que no le gusten porque son muy dulces o que son salados y a mí no me gustan el gusto de cada niño pues ese va desde que el niño está dentro del vientre materno y la mamá come ciertos alimentos no es que le va a llegar el sabor pero en el cerebro del niño pues se guardan ciertos sabores y ya si le va a gustar lo dulce le va a gustar lo salado puede ser desde temprano pero también puede ir cambiando ¿verdad? como hablábamos el gusto de los niños puede cambiar puede que un día le guste algo el siguiente día lo rechace pero también es importante que a los alimentos no hay que agregarles ni sal ni azúcar porque ahí nosotros estamos interfiriendo en el gusto del niño o en que él pruebe directamente el sabor que tiene el alimento y nosotros ya lo estamos cambiando al agregarle ya sea condimentos o sal azúcar entonces eso no lo tenemos que hacer más cuando el niño está empezando a comer otro mito es que a los seis meses él solo tiene que tomar hierro si tiene anemia eso con los suplementos pues es algo aparte pero a los seis meses pues hay un mayor riesgo de anemia porque el hierro que él ha guardado en el cuerpo del bebé desde que él nace hasta que cumplen los seis meses empieza a disminuir y es por eso también que se tiene que hacer la introducción de alimentos a los seis meses porque decíamos que el niño también tiene mayor demanda de energía pero no solo de energía sino que de ciertos nutrientes en específicos y el hierro es uno de esos y si nosotros no incluimos alimentos altos en hierro tal como en el método de BLW o nosotros nos quedamos con un método tradicional y no le estamos dando alimentos al niño que sean con alto contenido de hierro pues el niño va a tener riesgo de anemia entonces se puede empezar a suplementar desde los seis meses si el doctor el pediatra o en la unidad de salud me dan el hierro pues se lo voy a dar al niño no quiere decir que tiene anemia sino que simplemente es para prevenir pero aparte de prevenir con algún suplemento lo principal es que en la alimentación del niño le esté incluyendo alimentos que le ayuden a evitar este problema o esta condición otro mito también es hay que insistir para que el niño coma aunque no tenga hambre decíamos que tanto en el método tradicional como en el método BLW o en el método BLIS el niño puede saber cuando tiene hambre cuando ya está asociado y nosotros no tenemos que obligar a comer porque también creamos una mala relación con la comida y si para él el momento de comer es un momento en el que va a estar llorando o lo van a obligar o es un momento que no lo va a disfrutar pues él va a crear una mala relación con la comida y va a ser un momento que no va a disfrutar y no va a querer comer entonces ¿preguntas? Muchísimas gracias Grecia y también a Adriana por haber compartido con nosotros todos estos consejos hemos recibido bastantes preguntas quizás vamos a iniciar con aquellas relacionadas al tema de lactancia materna y nos hicieron una pregunta respecto a que si es normal que esa fue una pregunta de Luisa ella consulta si es normal que mi bebé que tiene lactancia materna a libre demanda esté muy gordita consulta si eso es malo no, no es malo es la anatomía de cada bebé pero todo lo que va en la lactancia es natural así que no importa que ella esté gordita porque va a haber un momento que se va a dar como un espirón y posiblemente pueda seguir gordita pero no es que esté mal alimentada porque ella está absorbiendo adecuadamente todos los nutrientes que tiene la lactancia materna perdón otra pregunta que también nos hacen es referente a las mamitas que han tenido una cesárea entonces Carla nos pregunta si a la mamá le practican cesárea y le suministran medicamento si puede comenzar su lactancia durante las primeras después o sea durante las primeras horas de vida del bebé si si la puede comenzar hay un paso mínimo del medicamento pero nos vamos por el lado que es más provechoso que el bebé reciba la lactancia materna a este mínimo que pueda pasar de medicamento por la leche verdad pero es más beneficioso el grado que tiene todos los nutrientes y todo lo que va a tener de la lactancia materna a comparación de eso mínimo que puede pasar y también nos hicieron consultas referentes a la leche materna donada la leche que existe en los bancos de leche materna entonces considerando que la saliva del bebé envía señales sobre las necesidades específicas que tiene muchas preguntaron si entonces hay algún problema en que un bebé consuma leche de un banco de leche materna lo que pasa es que en los bancos de leche materna hacen todos los estudios de esta leche hacen el tipeo de sangre de la mamá que está donando hacen todos todos los estudios necesarios para ver y saber que al bebé que también se le va a dar son los requerimientos que él necesita al bebé también se le hacen a veces algunos estudios para ver si es la que es la leche de este banco por eso la seleccionan y la tienen en voltas separadas por tipeo de sangre y por todos los exámenes que le han realizado para ver si este bebé que se le va a dar en ese momento que la necesita porque la mamá está enferma cumple las necesidades que va a tener este niño gracias y también tenemos preguntas relacionadas a la alimentación complementaria y una de las que se repite bastante es desde la recomendación de la nutricionista cuáles son como los pros y los contras de iniciar una alimentación complementaria con el método tradicional o empleando el método BLW o el BLIS eso va a depender de cada madre el método que quiera utilizar pero nutricionalmente el método que está mejor comprobado es el método tradicional porque ese no solo es adaptado a la edad que tiene el bebé y a los requerimientos nutricionales sino que también adaptado a lo que hablábamos al principio del desarrollo cognitivo que tiene el niño por eso el aumento gradual en las texturas de la comida también nos preguntan en la alimentación complementaria con qué alimentos se deben tener cuidado porque podrían desarrollar algún tipo de alergia en los bebés los alimentos perdón más alergénicos son los cítricos como las fresas el limón las naranjas las mandarinas el huevo la leche lo que sucede con la leche de vaca es que eso se tiene que dar hasta el año porque el estómago del niño no está preparado para poder digerirla entonces con eso sí no es un problema de intolerancia ni alergia sino que sí se tiene que esperar hasta esa edad y al igual con la miel de abeja pero con los alimentos más alergénicos estarían los cítricos y el huevo pero para esos alimentos pues si se dan antes de los 8 meses por ejemplo hay que tener bastante vigilancia en que al niño la primera vez que se le da se le dé aislado no se le dé junto con otro alimento y poder observar en el niño diferentes cambios o que el niño por ejemplo le dé distensión abdominal diarrea dolor de estómago vómitos o incluso la aparición de ronchitas en la piel otra de las consultas que tenemos es respecto al azúcar el azúcar y la sal a qué edades puede comenzar cómo a incorporarse dentro de la alimentación de los bebés a partir ya del año el niño se incorpora ya a la dieta familiar que hay en el hogar y ya no se cocina aparte para él por ello es que ya no se debe de cocinar sin sal ni azúcar sino que ya se puede empezar a dar pero sí hay límites dentro de este tipo de alimentos por ejemplo con el azúcar de mesa no creo que perdimos la conexión perdimos un poco la conexión pero aquí estamos el problema con el azúcar como les estaba mencionando es la cantidad que se le da a los niños o se les ofrece por ello es que no se recomienda dar más de 20 miligramos al día en el caso de los niños mayores de 2 años por ello es que los alimentos que no son nutricionalmente adecuados como las golosinas los dulces o alimentos con alto contenido de azúcar o de sal no son recomendados para ninguna edad de acuerdo y también nos consultan si podemos hacer recomendaciones de alimentos altos en hierro para bebés alimentos altos en hierro más que todo entran toda la parte de proteína como el pollo como la carne y por eso es que también hablábamos de que ya a los 6 meses existe una maduración renal entonces no tiene que darnos miedo comenzar a introducir el pollo la carne las vísceras pero si tiene que ser adaptado al bebé esto quiere decir que en cualquier método que yo ocupe no le puedo dar la pieza de estas proteínas directamente como la cocinería para un adulto sino que tiene que ser en una textura blanda para que el niño lo pueda digerir de acuerdo muchísimas gracias en honor al tiempo muchísimas gracias Grecia y Adriana por haber compartido con nosotros todos estos consejos sobre lactancia materna y alimentación complementaria a todos los participantes también les agradecemos su interés por informarse sobre este tema vamos a compartir con ustedes la grabación de esta sesión también vamos a compartir la presentación y otros recursos complementarios sabemos que hay muchas preguntas que no logramos resolver en este espacio pero les pedimos que puedan estar pendientes de nuestras redes sociales para que ustedes puedan también informarse a través de la generación de nuestros contenidos sobre esas dudas con las que ustedes se quedaron pendientes y les pedimos que estén muy alertas de su correo electrónico porque ahí les va a caer la sesión completa que acabamos de tener ahora nuevamente muchísimas gracias a todos y que pasen feliz noche gracias 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 gracias